Esta institución es la segunda que se inaugura por estos días en Puerto Príncipe. En sus palabras, el embajador cubano Ricardo García Nápoles señaló que este hospital es fruto de la iniciativa de los líderes de nuestros países para reforzar el sistema de salud haitiano. Al igual que Brasil, Cuba hoy cumple su compromiso de poner a disposición del gobierno haitiano el personal especializado para comenzar a prestar los servicios en esta institución a partir del momento que lo disponga el Ministerio de la Salud Pública y de la Población. La ministra de Salud y Población del país caribeño, Florez Duperbal, señaló que tiene gran importancia porque beneficiará a la población de varias comunidades. Por su parte, el embajador de Brasil en Haití, José Luis Machado Costa, reafirmó también la importancia de esta cooperación. Esta nueva institución de salud está ubicada en la sección comunal de BDEC, perteneciente a la localidad de Croa y de Buqué. Atenderá a una población que supera los 580 mil habitantes. En su intervención, el presidente de Haití, Michel Martelly, destacó. No quisiera dejar de citar el apoyo incondicional cubano y brasileño. Y le pido a los representantes de estos países amigos que transmitan a sus presidentes el aprecio del pueblo haitiano. Creemos que esta cooperación retoma su justo valor, ya que en 10 días, en menos de 10 días, inauguramos un segundo hospital en esta comuna de Croa de Buqué. Este es el segundo de los tres hospitales comunitarios de referencia previstos a inaugurarse como parte de la cooperación tripartita entre Cuba, Brasil y Haití. Al recorrer las diferentes áreas, el presidente Martelly y los representantes de Cuba, Haití y Brasil pudieron constatar la alta tecnología con que contará esta instalación. Y hubo hasta oportunidad para probar la mesa de uno de los salones de operaciones. Antes de despedirse, el presidente haitiano sostuvo un ameno encuentro con la prensa. Desde Haití reportamos Carlos Rodríguez, Lecno y Borrell y Norma Marta del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.